Maluma que se retira de la música para darse un merecido descanso, al menos eso teníamos entendido hasta que publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en donde se retracta de su anuncio. De acuerdo con Publimetro, a través de sus redes sociales, Maluma Babi aseguró que se encuentra cansado, por lo que se dará un tiempo para meditar el cantante de género urbano, Maluma, anunció que se retira de la música debido a la gran carga de trabajo que ha tenido en los últimos días gracias a su exitosa gira Fame Tour. Si lo tenía bien escondiditeo, Eisa González presume tatuaje en la NTRP y RNA a tan solo un día de haber anunciado su retiro temporal de la música y de las redes sociales, Maluma rompió el silencio y dejó en claro que no se alejará de los reflectores. El colombiano retomó su cuenta de Instagram y junto a una fotografía donde luce el crecimiento de su barba y su larga cabellera, expresó, hombre de voz obesa sabroso, pd, aún no me retiro. Es de la misma manera, en otro vídeo que colocó en sus historias de Instagram declaró Paola Rojas presume sensual bikini bajo el mar. Por otra parte, su novia Natalia Barulich empleó las redes sociales para enviarle un amoroso mensaje por el festejo del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Este Día de Acción de Gracias, estoy especialmente agradecida y agradecida con el amor de mi vida y nuestra pequeña Julieta. Signo de Cierre de Interrogación Signo de Cierre de Interrogación Gracias por tu amor, amabilidad, comprensión, paciencia, todo lo que haces en nuestra relación y nuestra hermosa casa. Te amo por siempre mi Juan Luis Declaro con acento agudo punto an Declaro con acento agudo punto an